hola chicas bienvenidas a mi canal esta vez les traigo el vídeo de campaña 11 pues bien vamos a ver que tengo esta vez en mi pedido como saben ya abrir la cajita para ahorrar los besos porque viene súper pegado viene con una goma súper fuerte y con unas rapas gigantes aquí está mi factura que esta vez vino un poquito arrugada aquí está donde hacen los productos como ya saben hay que revisar siempre que nos vengan los productos que pedimos el precio que sabemos que debe llegar la fecha en cuanto debemos enviar los pedidos y las estrellas por acá tenemos esta vez pedí unas fundas y ahora si en el también hay fundas así que esta vez pedí estas son unas fundas negras grandes son set por 8 bolsas pop 30 x 38 centímetros pedí también estas que son un poco más pequeñas son en otro color como podrán ver más colorido estas son set por 12 bolsas pop 22.5 x 35 centímetros me pidieron un brasier este es un brasier vamos a ver qué enfoque brasier evolution negro les pondré una imagen para que vean cuáles me pidieron un lego tipo cuero y esperemos que le quede mi clienta que dice el detalle es un legging es un legging no enfoca priscila negro desde aquí podemos ser de buena calidad y no tener ningún inconveniente me pidieron también este producto que es para la pasta de dientes para que salga todo el producto desde abajo de la pasta y no despedir viciar nada esto se llama ahorrador de crema dental tengo por acá unos buitos que son para mis hijas para poner los celulares estos salen más las patitas se alargan un poquito más para que pueda el celular estar en la parte de aquí ya les pondré una imagen para que vean cómo queda es una alcancía aquí está la parte de acá es para poner las monedas por acá salen acá está uno acá está el otro aquí está la parte por donde pone las monedas tengo estos jabones de limpieza íntima de simple y delicado este es del gentle con manzanilla gel de limpieza íntima femenina estos son muy buenos contiene 250 ml ph balanceado testeado ginecológicamente adecuado para el uso diario estos son muy buenos excelentes chicas yo se los recomiendo si tienen la oportunidad de comprarlo pues háganlo no les va a irritar su aroma es suavito y es un excelente producto yo se los recomiendo yo también lo uso acá hay otro este es de active es con ácido láctico gel de limpieza íntima igual tiene 250 ml buen producto tengo por acá unas sombras que me pidieron este venía la sombra un rimel y un delineador ya les mostraré aquí la imagen para que vean cuál es el color de las sombras por lo pronto veamos si nos dice aquí qué colores es de moca late neutrales es de la línea Avon True Perfect Wear tenemos por acá estas mascarillas de agua de rosas con manteca de karité piel radiante con agua de rosas mascarilla facial para todo tipo de piel chicas esto huele un montón a agua de rosas si les gusta ese aroma si les gusta el aroma de las rosas pues esta mascarilla les va a encantar su contenido es de 90 gramos es un nuevo lanzamiento de Avon así que se los recomiendo mucho pueden probarlo si les gusta este aroma en este tengo por acá creo que tengo dos bueno acá tengo un esta es un agua de rosas este es para como un tónico lo puedes utilizar para limpiarte el rostro o también le puedes cambiar por acá le puedes poner un atomizador y puedes al finalizar de maquillarte te esparces un poquito te va a ayudar también a refrescarte y a que tu maquillaje te dure un poquito más este contenido es para todo tipo de piel su contenido es 100ml también es de excelente producto se lo recomiendo por acá tengo este que es nuevo iguales de la línea simple y delicado es el aroma fresh con vitamina e este es un spray de desodorante íntimo, pH balanceado testeado ginecológicamente, frescura para todo el día, 100 ml este también, vamos a ver que tal resulta y ya les haré una reseña, veamos que tal resultados tiene este producto por acá tengo un shampoo de aguacate es de la línea Able Naturals es un máxima hidratación shampoo aguacate y macadamia tiene 750 ml también si tienes el cabello seco y necesitas hidratación este es muy bueno, te lo recomiendo por acá tenemos mi compré de gel exfoliante tengo una reseña de esto pues ya en mi video de productos terminados ya sabrán que se me terminó pues este es el repuesto es un exfoliante facial para una limpieza revitalizante, uso diario con tecnología micelar para todo tipo de piel su contenido es 150 ml chicas, es excelente les deja la carita súper limpia fresquita y esos granulitos que tiene del exfoliante son súper suavitos no son toscos no te va a irritar si tienes la carita si tienes la piel del rostro súper sensible y delicada no vas a tener ningún inconveniente te lo recomiendo por acá tenemos este es un set que me compraron venía la crema grande una crema de manos y una del rostro entonces esta esta es la de piel radiante con agua de rosas manteca de carita y crema para manos para todo tipo de piel tiene 75 gramos acá está la crema que les comentaba que me vino pero ya lo voy a sacar por acá tengo un jabón esto es de la línea Encanto esto lo compré yo como ya saben yo uso bastante estos jabones son muy buenos duran bastante su aroma es súper rico y este es el que me gusta vienen 4 tiene 80 gramos me pidieron este shampoo para bebé es de la línea Avon Care Baby es shampoo 2 en 1 sin lágrimas su contenido es 750 ml por acá ahora si ya la puedo sacar esta es la crema super pesada es la crema de agua de rosas es piel radiante con agua de rosas y manteca de carita loción corporal para todo tipo de piel su contenido es un litro y chicas huele un montón a agua de rosas por acá me pidieron unas gafas igual les dejaré una imagen para que vean su modelo estas son unas gafas de sol flor les dejaré su imagen por aquí esto también es parte del set es una crema de la línea Avon Care igual es de el agua de rosas su contenido es 400 ml que más tengo por acá tengo otra mascarilla de agua de rosas de 90 gramos tengo por acá una colonia de la línea natural es de cuerpo es de flor de cerezo miren tiene 120 ml tiene brillitos y huele muy rico por acá me pidieron a ver este es el delineador que les comentaba que venía con las sombras es de super definition delineador es negro por acá tengo este es este es del delineador de cejas es de mar es de brow tattoo y es de medium brown miren este es en este tono bueno no se puede bueno es cafecito tengo por acá un labial este es de la línea evon true luminos mate es en el tono glistening multiberry tengo por acá otro igual es de la línea evon true ultra mate lápiz labial factor de protección solar 15 3.6 gramos es mawe matters por acá tengo unas mascarillas que estaban en promoción me pidieron de estas mascarillas negras estas te aplicas en el rostro dejas que se seque y retiras con agüita es para te ayuda mucho al control de la grasa a secar granitos si es que en el caso de que ya los tengas es excelente control de brillo y poros con minerales mascarilla facial negra tiene 60 gramos de sabor 2x1 así que hasta el 1 y acá va la segunda excelentes productos chicas por acá tengo el otro miren es de este tono es el de mark para las cejas el que te hace el diseño de micro stylet miren brow tattoo de mark y a ver que más también por acá tengo el rimmel que les comentaba que venía con el juego este es black es de la línea Avon True miren este Avon True es del Supreme es este creo que tengo otro labial a ver este es en el tono True Red me parece que es el que me pidieron True Red es igual de la línea Avon True ultramatte lápiz labial y me parece chicos que eso es todo aquí están los patálogos de las siguientes campañas este es bio tengo por acá el catálogo de Able con el nuevo lanzamiento de ese perfume tengo otro catálogo porque ya saben que aquí envían los catálogos sin que uno se los pida el de se envían así tú no quieras y te lo cobran que es lo peor si ellos te envían deberían dártelos y tengo otro bio tengo por acá el catálogo Freedom este es el Freedom tengo que más tengo por acá este es el Avon contigo el polletito dice Avon programa de incentivos dice con Avon estás más cerca de hacer realidad tus sueños sigue esto es para campaña 13 sigue ganando más estrellas en esta campaña y empieza a realizarlos miren pueden ganarse este juego de ollas o este juego de canastitas para la ropa a ver si ingresan estas para las nuevas dice indicaciones de nuevas por cada indicación efectiva en esta campaña 13 tú ganas 140 estrellas o puedes canjear por este set de 6 canastos plásticos estilo ratán pues bien chicas este ha sido mi pedido espero que les haya gustado ya saben si tienen alguna duda o sugerencia pues me la dejan en los comentarios yo con mucho gusto les contestaré gracias por ver mis videos gracias por suscribirse por regularme su like eso es muy importante y que me demuestra que si les está gustando mis videos para yo poder seguir subiendo más pues bien chicas esto ha sido todo se les quiere mucho muchos besos y abrazos desde aquí de Ecuador a todas las personas que son de otros países las que son de Ecuador pues ya saben pueden escribirme si necesitan algún producto se les quiere mucho chicas bye